La inseguridad y en especial la violencia contra las mujeres siguen siendo de los males más graves que aquejan a nuestro país. A pesar de que la pandemia trajo consigo la peor crisis económica y laboral de nuestra historia reciente, casi el 60% de los mexicanos mayores de 18 años considera que la inseguridad es el principal problema que tenemos hoy en día por encima incluso de la salud y el desempleo. Esto según datos de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2021 que fue realizada por el Inegi y que fue presentada justo el día de ayer. El narcotráfico y la impunidad también aparecen en esta lista. En la mañanera de ayer la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez habló de los pendientes de México en materia de seguridad y como siempre los grupos más vulnerables son los más afectados. México sigue siendo un país feminicida. De enero a agosto del 2021 los asesinatos de mujeres en razón de género aumentaron en un 8% en comparación con el mismo periodo 2020. Esto fue lo que dijo del tema ayer Rosa Isela Rodríguez. Este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, como lo hemos venido repitiendo, este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019. Es cierto lo que dijo la secretaria, los feminicidios se empezaron a tipificar con una metodología clara a partir del 2019, pero esto no puede servir de pretexto ante el incremento de los feminicidios del 2020 al 2021. No podemos ignorar que apenas en agosto se registraron 107 feminicidios, que es la cifra más alta desde que se empezó a llevar registro de este delito. De julio-agosto los feminicidios aumentaron en un 60%. Por otra parte, de enero-agosto de este año se han registrado cerca de 14 mil violaciones. Esto representa un incremento de más del 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto significa que al día se cometen casi 60 violaciones. Ahora más que nunca se requiere que las autoridades hagan las investigaciones con esta perspectiva de género, que no se desestimen las demandas feministas. Rosa Isela Rodríguez también reconoció que el tráfico de personas en nuestro país ha crecido casi 230% con respecto al año pasado. Los migrantes son víctimas de los traficantes de personas que no solamente les cobran por el traslado, por trasladarlos, sino que muchas veces los mantienen encerrados en condiciones inhumanas y los abandonan o incluso los ponen en manos del crimen organizado. Esto fue lo que dijo la Secretaría de Seguridad ayer sobre este tema. En el caso de delitos cometidos por servidores públicos hay un incremento de 9.2% y en delitos federales y delitos electorales a raíz de la jornada electoral y del rescate de migrantes de manos de la delincuencia organizada y de los polleros ha aumentado este delito de tráfico de personas. Y pese a las promesas de las autoridades, la impunidad sigue creciendo. De acuerdo con datos del Inegi en el 2020, un 93% de los delitos o no se denunció o no derivó en una investigación. En ese mismo año, el Ministerio Público solo abrió carpeta de investigación en 66.9% de los casos denunciados y peor aún, de esos casos en los que sí se inició una investigación en el 48.4% no pasó nada o no se resolvió. Continúa la desconfianza, aumenta la violencia de género, se multiplica exponencialmente el tráfico de personas y crece la impunidad. Que quede claro, al hablar de violencia en México, no hay lugar para el triunfalismo, mucho menos para nosotras, las mujeres. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.